Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, la día que hablamos, bueno, 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta con que el carro Ahora vamos con Amelia Amelia está muy bonita, pero le falta clase Le falta clase Le falta clase Es verdad, es verdad, es verdad Claro Pero se ve bonita Amelia es bonita, pero le falta clase Pero se ve bonita Amelia ¿Eh? Hey, sujeto Claro Ay, di que sujeto Di que sujeto, di que se ve sucio Di que tiene el cuarto, pero se ve sucio Ay, 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 ay El sujeto El sujeto Sí El sujeto Se ve sucio ahora porque está mala Por sujetos bacanos El sujeto está mala, en serio Y Manolo Y Manolo Zuna Y Manolo Zuna Y Manolo Zuna Háblame de Manolo Zuna Bueno Manolo Zuna Manolo Zuna Manolo Zuna Yo no sé si él algún día tenía el cuarto Pero nunca se ve que tiene el cuarto Manolo Zuna Manolo está sucio Manolo está sucio Y Manolo es feo Manolo es feo Yo no sé cómo la gente Ha llegado tan alto a la televisión tan feo Manolo es feo Espérate, el talento El talento El talento Manolo tiene talento Espérate Cuidado señores Que yo voy a trabajar Manolo no me ha votado Al paso Es así Al paso señores Manolo no me ha votado Yo arranco de nuevo otra vez El análisis jocoso Señores Cuidado Respeten a mi jefe Respeten a mi jefe Oye Otra Oye Dique Pochi y familia Oye Dique Pochi y familia Omega Otra Otra gente Otra Dime 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 Hay otro Otra gente Otra gente Que tiene cuarto pero se ve sucio ¿Cuál? Oye El boli El boli La mataba limpio Oye El boli la mataba limpio Cuando estaba Don Robertico No Yo lo vi sucio Oye Está sucio el boli Está sucio Está sucio el boli Por el COVID El boli está sucio El COVID le está dando a todo el mundo Este es el COVID Pero este es el COVID-19 El boli tiene que recortarse Recortarse bien Claro El boli está sucio El boli Y el agüero Y el agüero Y el agüero Y el agüero El agüero Dime No El agüero El agüero está limpiecito Me gusta el agüero El agüero está limpio Pero el que no tiene cuarto Para que tú veas como es la vaina El agüero está limpio Y no tiene cuarto Y está limpio Pero no tiene cuarto Y está limpio El agüero está limpio Pero está limpio Está bien Está bien Pero no tiene cuarto Claro Otra cosa, yo no sé cómo es que aquí le hacen cosas del mundo, dice que Pio es rebelde, dice que yo nunca he oído a Pio, dice que es la gran cosa, dice que hablando, dice que es un sonate de gas, yo no veo a Pio, dice que es una gran cosa. Oye, Juan González, dice que Manolo parece un cargataco, señores, yo me quiero mantener en el análisis jocoso, no me le falten el respeto. No, 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 yo me estoy explicando lo que se ve en sucio. No, pero no, a Manolo no, Manolo no, Manolo se ve chulo, Manolo se ve limpio, dice que el COVID. Oye, tú sabes que se ve limpio, tú sabes que se ve limpio, aunque esté mala. ¿Quién? Adoni, Adoni se ve limpio, aunque esté mala, se ve limpio. Y Manolai, y Manolai, y Manolai, y Manolai. ¿Manolai? Sí. No, a mí me dicen que Manolai, que solamente los cuatro vasos de perfume, y yo me dicen que es hielo, yo no sé que es hielo, pero yo no veo limpio. Ey, Manolai no hielo, señores. Omega, dice que Omega. No. Es que Omega parece una viejita, ¿verdad? Bueno, Santiago, Santiago que ha vendido eso, Santiago. Ey, pero COVID te pasaste. ¿Santiago que ha vendido eso? COVID te pasaste. ¿Cómo está claro? No, más obvio, no. No, pasate no, Santiago vendió esto. COVID te pasaste, admite. ¿Tú? ¿Tú sabes quién el ser limpio? ¿Quién? ¿Tú sabes quién el ser limpio? ¿Quién? ¿Wilson Pfuede? Ah, sí. Wilson Pfuede ¿sabe limpio? Muy bonito. Wilson Pfuede ¿viste bien? Y Enrique Cuelli, Enrique Cuelli, Enrique Cuelli ¿Quién? Dios mío, enrique Cuelli, el que está en el mañanero, el morenito, media lengua. Al medialengua, Enrique Cuelli. Tu no conoces a Enriquecuelis Enriquecuelis, el que está En el mañanero, el morenito, el medialengua Ay, no relaje ¿No lo conoces? Ay, ay, ay ¡Ah, sí, 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 sí! Sí, sí, sí Úyeme Pero yo creo que Olha, está cogiendo mucho sol ¿Eh? ¿El boli? Eleто goes muchos sol ¿Y el boli se ve sucio? a ver la verdad yo llamo el lebron y se llama no el lebron que donde luis ni hay un par que se ven suyo quien se ve sucio de luis quien se ve sucio de luis ni dime quien se ve no hacer se ve bien no hacer se ve sucio no como con esa peladita se le ve como que se ve sucio en tu vera lío en tu vera lío en tu vera lío quien se ve sucio quien se ve sucio en tu vera lío en tu vera lío en tu vera lío en tu vera lío el que se ve manjielico ahí quien cual cual el que el que trabaja en la máxima pero el de la el de la trenza si ese se ve sucio también señores así no señores yo no yo no he puesto este tema eso fue el COVID eh señores eso fue COVID uno tiene uno tiene derecho sentido que lo hable porque si el de la trenza se ve sucio el de la trenza ey taylor 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 ay taylor se ve sucio taylor se ve sucio no no taylor no se ve sucio el que tiene la cara como un gregor que tiene la cara como un castillo martín esposa bebe sucio no 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 llores ese es feo ese es el de sucio el que tiene la cara como un castillo ey COVID COVID te esta pasando COVID ese es feo ese se ve sucio ese COVID te esta pasando no pasándolo es la verdad ay dios mio eh ese se ve sucio mira pero eh así no no se faña no se faña no fogón no fogón no oye tu sabes quien se ve limpio oye tu sabes quien se ve limpio si breafrán 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 se ve limpio pero no tiene suerte no tiene seguidores no tiene suerte no 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 cuidado el el no ha cogido seguidores en la UCA pero breafrán no breafrán se ve limpio breafrán breafrán se ve mas limpio que santiago no 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 en serio loco en serio loco estan de acuerdo estan de acuerdo ahora santiago 10 millones de dolares tienen de propiedad de objetivo no no pero con los cuartos que tiene santiago coño yo hubiera metido el mas caro del pais pero santiago santiago tiene que poner uno que sea solamente para que lo vista a el me le están faltando respeto me le están faltando respeto a May félix el fogón no es respeto no sólo no ¿Cómo que al fogón? No, 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 mano ¡Dwani! ¡Cobi, Cobi, Cobi! ¡Dwani! ¡Dwani! Sí Tú te ves limpio Oye, no es porque tú estás ahí Pero tú te ves limpio No, 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 Cobi No es porque tú estás ahí No, Cobi, no te la han viendo Ya, ya te la han viendo Ya te la han viendo Yo no me veo limpio Todavía No, 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 no Todavía, todavía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me veo susto Óyeme, el cuti No, no, el cuti tuyo se ve limpio El cuti tuyo No me abre eso Es la cámara Es el filtro de la cámara ¿Tú te ves limpio? Yo me veo susto No, Dwani, no Tú te ves, óyeme Hasta cuando tú estás Cuando tú estás haciendo El anuncio de la comera Tú te ves limpio Es que fue En la comera Tú te ves limpio Es que fue grabado con un iPhone Eso fue grabado con un iPhone El iPhone le enconde toda la vaina a la gente ¿Tú no sabías? Ah Ah, no, pues también Pero te ves limpio Te ves limpio No, por el COVID Mira Pero eso tiene Se ven sucios Mira Dice Dice Eh Marial Tavares ¿Qué es lo que tú dices? Espérate Que ahora Las lágrimas De la risa de COVID No me dejanme bien Hay muchos comediantes Que Que ni siquiera Van a una Ven una tijera Cerca Ay, 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 ay Ay, dime uno Eh Dime uno Ah, pero Marial también Señores COVID Pero tú le has pegado fuego A esta vaina aquí Yelida Mejía Ey Yelida Aquí No, no, no Yelida Esos ojos que tiene Yelida me tiene asfixiado Dice Esos ojos más lindos Que yo he visto De Yelida Dice José Falla Que Yelida Aunque me di Aunque dicen Es los dueños del circo ¿Qué? Que cuando ella se pone una ropa Se la tiene que quitar Dice porque le pone un bajo Ey, 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 ey No, no soy yo Señor Es los dueños del circo Señores Repeten a las mujeres Dice que Pachulí se ve sucio Ey, ey, ey ¿Cómo que Pachulí? No Pachulí se ve sucio No, no No, no Sucio no Suciísimo No, Pachulí no puede estar en la calle Ay, 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 ay Pachulí se ve sucio Y en la calle puede estar Ay, no, no, no Mira Dice que John Berry John Berry Dice que se ve sucio Ay, ay, no, no Yo no puedo John Berry Sí, es verdad No, yo No, yo 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 John Berry Está limpio John Berry Coño, pero ¿Cómo que John Berry Se ve limpio? En serio John Berry está limpio John Berry está limpio John Berry está limpio Ah ¿Tú sabes quién se ve limpio? ¿Qué, qué, qué, qué? Masa Masa se ve limpio Masa Sí, sí, sí Masa se ve limpio Sí Y Daniel Luciano Daniel Luciano Daniel Luciano Oye ahora Y Y A ese Es el hombre que Óyeme Es el hombre El que hace la vaina más mala Yo Yo No Yo No 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 Con Daniel Luciano Entonces ¿Y qué es lo que le hace? Mira Se están pasando Dicen que Robert Sánchez Debe sucio No Robert Sánchez No es debe sucio No digas Ah No Robert Se ve limpio Se ve limpio Se ve limpio Aunque 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 Siempre Como que Siempre Como que Tiene La cabeza Sucia Siempre Como que Tiene algo En la cabeza Robert 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 Como la Gelatina La gelatina De la cabeza De Robert Es sucia Yo voy a subir Este video Otra vez Yo voy a subir Este video Otra vez Mañana Porque este video Está bueno Miren Señores No Cristian Casablanca No se ve sucio ¿Cómo va a ser? No 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 Cristian ¿Cómo va a ser? No sé Cristian No 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 De Cristian Casablanca De hablar Ese hombre Ese hombre Se ve Que espera La comida Del vecino Para poder comer De lo feo que está Ay no Mira El flaquito Que va a boca De piano No 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 Ya Por Cristian Casablanca Está De baratao Ese es un jersey Para comer Vamos a compartir La transmisión Para que suba Vamos a compartir Los saludos A la gente Del facebook Ey Ey No Tú eres un monstruo Loco De verdad Mira Mira Agarra Y mándame la cuenta Por aquí Para yo poder Depositar de tu cuenta A mí no me hable de eso Mándame tu cuenta Para depositar de ti Pero que yo te dije Como el meneo Dale ahí Tú eres una estrella Loco Ey Tú tienes que hacerme El contenido Todos los días Porque tú eres muy duro Tú eres muy duro Te llamo todos los días Dime si te llamo Todos los días O tú eres muy duro Oye No, no Tú eres el mejor Tú eres muy duro Yo te apoyo a ti Coño Tú eres mejor Sí, pero tú eres muy duro Tú eres muy duro Tú eres muy duro Ay Es que yo veo Es que yo veo todo eso Señores Yo veo todo eso Oigan esto De que la cabeza De Robert Sánchez De que parece un coco Ey Ey, ey, ey No, 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 no Robert Sánchez Quiere que usar Gelatina de la buena La gelatina que él usa Le deja como mucha capa Y eso que se le ve En la pantalla Mira Dice Dice Mariana Tavares Sé de un comediante Que dice Que no le gusta ¿Cómo es? Que no le gusta Dinero Que no gasta dinero En peluquería Pero dilo ¿A qué hay que decir? La verdad No es así Aquí hay que decirlo Dí cuál es Mariana Tavares Dí cuál es Aquí no nos guardamos nada Claro Aquí no guardamos nada Mira Dile que te enseñen Cómo es que se dona Dile que te enseñen Cómo es la donación Allá abajo Porque tú me vas a depositar ¿Cuánto? ¿Cuánto es que tú me vas a depositar? 15, 20 dólares Ahí tú aprendes Yo te Ok ¿Y de una vez cae? ¿Eh? ¿Y de una vez cae? De una vez cae Mira tú nada más Tienes que coger ahí Le da el signo De estarlo abajo En el chat al final Tú vas a ver el signo De peso ahí Tú le das ahí Son tres pesos Yo te lo voy a depositar Voy a ver mañana Tú buscas una gente Que te ayude Ey Pachulí Ey respeten a Pachulí Respeten a Pachulí Señores Respeten a Pachulí No De lo mío Es que Es que Es que Pachulí Pachulí tiene que Por la necesidad Que sea por ahí A por un chine Ey no Ey porque no tiene cuarto Cuidado Ey Pachulí tiene dinero Vamos a estar claros Pachulí Gana dinero Oye Millones Millones El que menos El que menos Tiene dinero A que ustedes digan Que tiene Es Manolo Zula Manolo Zula es feo Y con los cuartos Ese hombre se arregla Deje descuento Deje descuento Dique Manolo no gasta Que yo no creo eso Dique Manolo Yo no creo eso Manolo Dique no gasta Dique para que no se le acabe En los cuartos Dique Manolo Como los haitianos Dique Manolo Como los haitianos Dique Bueno Mira Él dique Cuando va a salir a la calle Señores Yo le voy a decir algo Yo le voy a decir algo Yo le voy a decir algo Oye esto es Manolo Esto me va a salir Esto me va a salir Del corazón Dale Dale Robertico Salcedo Robertico Salcedo Dique todos los cuartos Del mundo Pero no se le ven Se ve sucio También La ropa que él tiene Óyeme Se pone unos zapatos Morcacini No Como de los 90 De brillo No Kobe Él es un hombre Que tiene que usar Baila clásica No Kobe Tiene que tener cuartos Yo no sé Los cuartos que tiene De esa vez que lo pone Kobe no Robertico se ve bien Cuidado No 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 Robertico Olvídate Olvídate de eso Y Felipeño Felipeño Robertico Tiene que buscar A gente que lo ponga Como es Dime Felipeña Felipeña Cómo se ve Felipeña Felipeña Dime la verdad Felipeña Sí No no Felipeña está sucio Felipeña está feo Felipeña está Es un estado Que no puede salir De su casa Él sale por guapo Rafa y Pérez Rafa y Pérez Tú sabes que es Rafa y Pérez ¿Verdad? El de festival El que era comediante Hablando Hablando De Telemicro Cuando él hacía la tarta Estaba mal Porque era los ochenta Sí Bueno Felipeña está bien Le va bien En su plataforma Gana bien dinero Pero háblame De Rafa y Pérez El que El comediante De Telemicro Que decía Mi corillo El que hacía festival Dime Cómo se ve Cómo se ve Mira Sí Tú sabes ¿Tú sabes quién Se ve sucio también? ¿Quién? Sanel El compadre El compadre El compadre De Duarny Se ve sucio No 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 La macate Sí No 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 El compadre El compadre de Duarny Se ve sucio Sanel se ve sucio Mira Dicen Dicen que tú estás divariando Aquí Dicen que tú estás divariando Dicen que tú estás divariando Entiéndete ¿Yo? Sí Dicen que tú estás divariando No Divariando no Es la verdad Señores Es la verdad Te están pidiendo Toda la noche Aquí Martín 78 Dicen Bueno Pues lo dejo Mañana La seguimos hablando Pero Chanel Chanel se ve sucio Ey Chanel se ve sucio Y Bolivita 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 Y Boquespiano No Ya No No Pero A Boquespiano Hay que ayudarlo Señores Hay A Boquespiano Hay que ayudarlo Yo vi a Boquespiano Ayer Con una camisita negra Es verdad Que lo que pareciera Una anguila Una anguila Lo que parecía Boquespiano Señores Boquespiano Está mal No Arreglen a Boquespiano Que se va a morir No Boquespiano Está bien Está bien Está arreglado Ya Bueno Si así que ustedes Si así que ustedes No quieren ver Yo no quiero Es que se muera Porque Boquespiano Está en una situación Es más Boquespiano Tiene 50 100 libras Y Michael Miguel Y Michael Miguel Michael Miguel Dime Michael Miguel ¿Cómo se ve Michael Miguel? ¿El de El de Michael Miguel? No Michael 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 Miguel El de Extremo Extremo Ay Coño Sabía que Tienes que Que hay ahí No Michael Michael Miguel De la verdad Que brille Cuando Cuando Vuelva Con Con El bate Pero Michael Está sucio Está feo No No relaje No relaje Si 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 Marco Miguel Está feo Tiene el cuarto Tiene el cuarto Marco Miguel Tiene el cuarto Tiene el cuarto No tiene No Marco Miguel No tiene el cuarto Eso se ve Que no tiene el cuarto Lo único que me gusta Es Marco Miguel Que es de la izquierda Y yo soy igual Que el de la izquierda Me gusta Pero Michael Está sucio Kobe Ya para Este Para un amigo Tuyo Y el numerólogo ¿Cómo se ve? Ah Bueno Al numerólogo Lo voy a decir la verdad Díselo Yo lo vi Un día Por videollamada Y lo vi Ahí Ahí Pero no que lo veo Muy limpio Pero se pasa Pero en verdad ¿Cómo se ve? Sucio o limpio No El paso El paso Se ve ahí entre dos Y tú ¿Cómo te ve? Sucio 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 Yo Yo No Yo soy Una broma Bacano Duro Bacano Bacano Es cuando Bacano Es cuando Tú pongas Ahí De donación 50 dólares Es que tú Vas a ser Bacano Duro No te apures Que yo Yo Aprende Aprende Eso es fácil Tú me tienes Tienes que Darle un click Ahí Y te va a decir Tres pasos Lo que tú Tienes que hacer Y ya Y ya Y de que yo Aprenda De que yo Aprenda De una vez Eso Ponga En su cuenta Dale 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 Eso es la cuenta YouTube No es a mí Que me cae YouTube YouTube Me lo manda Después A final De mes Eso es así Ey Aplauso 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 Para el COVID Bueno Mi gente Mira Aquí estamos Aquí estamos Donde Álvarez Goma A mí me dijeron Duani Pero tu mujer Está por la goma No, no, no El que está Por la goma Es Álvarez Goma Goma Nueva No goma Usada Venga aquí Usted que tiene Su camioncito Su jipeta Su guaguita Su carrito Y que no tiene goma Es porque usted no quiere Venga aquí A Álvarez Goma El que en verdad Está Con la goma Dios mío Es que esto es El planeta De las gomas Álvarez Goma Goma de camiones De jipeta De carro De todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina La día que hablamos Bueno, 17 Aquí estamos Con todos los tipos de goma Para su vehículo Tanto como para Camión Y El carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Asignó Con transferencia O efectivo Bueno Ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta Comple el carro Lo m Lehr Lo m Cu ripgado Cr конце Lo mpowered Son carburante Tejito Quá 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 Gracias.